Hola soy Pilo, bienvenido a un nuevo vídeo, bueno es que estoy estirándome un poco porque es muy temprano hemos salido a las 6 de casa y vamos a hacer una ruta por la Nacional 3 desde casa hasta lo que es Nacional 3, pura y dura, pues no sé cuánto hemos hecho, 100 y algo yo creo de kilómetros por la autovía, por la A3 y ahora en el desvío que ponen en la A3 de Honrubia, pues ahí sí que empieza la N3 y vamos a ver pues eso, lo de siempre, que nos encontramos por el caminito bueno no os he dicho que a Pedro como siempre y que acabas de decir ver si es que veis lo que has hecho, si es que se monta una movida a ser solo, venga explica lo que has hecho a ver, y va un coche detrás, ya lo digo yo pues eso, pues quitar el coche de atrás porque si no no puedo, a ver yo necesito vía libre por si hay que frenar, pues no tener ningún coche detrás y aquí no hay circulación, no hay tráfico para un coche que va pues nos lo quitamos del medio es que luego así puede dar así frenazos de golpe ¿sabes? es decir, ay ¿qué es eso? ¡Bum! y yo, la leche que te han dado ¿sabes? pues así ¡Gracias! 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 bueno pues en la en E3 y lo primero que nos encontramos la presa esta vamos a verlo desde por el otro lado pues vamos a ver la de ahí pero de verdad que maravilla aquí aquí hay Si vas por estos sitios tienes que llenar el pulmón. O sea, vamos. Esto yo creo que cada vez tiene más mierda. Uf, qué olor, Dios. Esto antaño era un barecito. Con Terracito ahora es un meadero más que otro. Sí, pues yo no entro ahí a mead ni de coña. Yo prefiero poner meadro en mi meadro. No estaría muy nervioso. Sí. ¡Ay, Pedro! Va a decir la gente, ¿qué te llama el basta? Es verdad, entras ahí y coges una infección solo de... Eso es un té. Eso es un tiburón, no me jodas. ¡Hala, qué grande! O sea, lo estoy cogiendo en planos, eh. ¿Hale? No, 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 no. ¡Mira, mira, mira cómo salí para afuera! Mira, pues saca como la cabeza para afuera, mira, ¿ves? Es que va como si fuera un tiburón, así rozando la superficie, es bien grande, sí. Estamos haciendo un vídeo de enseñar la Nacional 3 y estamos aquí mirando a un pez. Es lo que te ha llamado la atención. Pero la presa está en la Nacional 3, no pasa nada, ¿veis? Esta es la fauna que hay aquí y por allí se ve otra. Qué bonito es esto, ¿verdad? Vamos. Vamos. A mi ciclo de paz. El túnel este es Mola Mogollón. Sí. vamos a pasar por ahí sí y desde el otro lado hemos venido y no me ha dado tiempo a sacar la cámara y se ve la presa así para abajo qué hacemos qué chulada de túnel lo que no dura nada porque se ve desde aquí ya la salida pero mola muy bien jopeta qué salida más bonita tiene el túnel no ¡Gracias! Bueno, si vienes por la Nacional 3, una de las primeras cosas que te encuentras es el Hotel Kralitz. Esto en los años 80, esto lo petaba, ¿vale? Además era un hotel de mucho lujo y pues lo que pasa que es que... A ver, Pedro, tú que te sabes también lo de la historia. Esto se quedó luego como para unas líneas de bus, ¿no? O algo así. Sí, esto es que lo hicieron como un hotel de lujo, de muchas estrellas, pero se acabó quedando como un hotel de paso. Para el Autorres y para todos los que hacían la línea de Madrid-Valencia. Vale. Lo que pasa que vinimos hace... ¿Cuánto hace que vinimos? No sé. Que pasamos por aquí. ¿Dos años o así? Puede ser. Puede ser. Bueno, y... De verdad, la impresión que me da ahora, claro, es que ha habido lo de la Filomena y todo. Y tiene unas humedades y está muy deteriorado, está muy mal. ¿Está? Pero la estructura sigue siendo acojonante. Acojonante. Es impresionante. O sea, es el típico hotel de terror que te encontrarías en las películas. Parece... Parece... Parece como si fuese un tipo de búnker. Tipo algo así como de la guerra. Y eso es un pararrayos, sí, ¿no? Sí, sí. Parece un pararrayos de los radioactivos, además. Sí, es verdad. Por dentro es que estaba como muy... ¿Sabes? El suelo es de mármol. Tiene un comedor muy grande. Se notaba que es que era un hotel de lujo. Pero... No vamos a entrar, ¿eh? Porque a mí no me convence de esta estructura ya. No me... No me da seguridad. ¿O quieres que entremos así un poco a la entrada para que vean? No, déjalo. Pues nada, esto es el Hotel Clarice. Es que además tiene nombre así de Hotel Clarice. Nombre de... Mmm, pedido de miedo. Como para grabar el resplandor o algo así. Sí, 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 eso es. Bueno, por aquí, en este desvío. Que acabamos de pasar. Se va hacia el arcón. Es un sitio que tiene un castillo muy bonito. Y se ve... El... Pantano también. Así como haciendo curvitas. Es un sitio muy bonito, pintoresco. Para hacerte una fotillo. Y bueno, pues... Os lo comento porque... Tengo un vídeo que os lo dejo por aquí. Y así... Podéis ver todo esto. La Nacional 3, lo que me asemeja a mí y me recuerda mucho, es como un tipo de ruta 66. Una carretera que se ha quedado en desuso, abandonada, pues porque se construyó la autovía, la A3. Por eso el hotel que acabamos de ver, pues está así. Porque al hacer la autovía, ya no pasaban por aquí las líneas. Hacían un tramo directo. Y... Y pues... Ya no hacían uso. Pero es que eso pasa con un montón de restaurantes. Hay hasta gasolineras abandonadas. Eh... Pueblos, pues que están... Hombre, por aquí hay algún pueblecillo medio grande. Pero... Hay algunos pueblos que están... Desolados. Así que bueno, ahora vamos a ir viendo más cosas. Y os voy enseñando más cosillas porque... De una carretera que era de un uso que te cagas. Porque esto era súper transitado para ir a Valencia. Pues se quedó... En nada. Ya habéis visto en la toma anterior que os he enseñado. Vamos desiertos, vamos solos, vamos... Como queremos. O sea que bueno. Y... Pues antes esto tenía muchísimo tráfico. Lo que pasa que bueno. Pues al hacer la A3. La autovía. Esto se quedó así. Seat Audi y Volkswagen, ¿no? Sí. Con el logo de Seat Antivo ochentero. Qué pena. Nos hemos parado aquí un momento porque mirad lo que hay aquí. Qué lástima. Qué pena. Qué pena. Cómo está el 600. Bueno. Si es que no queda casi nada el coche. Qué lástima. Qué pena. Pues nada. Seguimos. A ver. Citroën. Otro de Citroën ahí. Esto está lleno de talleres. Esto es Motilla del Palancar, ¿vale? Y este es uno de los pueblos grandes, ¿no? Por ejemplo, todavía funciona. ¿No ves Ibeco? Sí. Un taller de camiones. Por aquí circularía un montón de camiones. Transporte. Claro. Fíjate. Uy, viento de golosillas. El panda. ¿Lo has visto? Bueno, pero este se nota, este pueblo se nota que sí, que tiene más vidilla, ¿eh? Sí, porque este es de los grandes. Esto sería como su zona industrial. También es bastante antiguo. Sí. Para que esté un poco más renovado, pero esto es típico taller de antaño. Pero estos son los típicos talleres que podías encontrar en estos pueblos, en este tipo de carreteras. Con eso, pues lo típico, he pinchado, como había ahí que ponía radiadores. Talleres de mecánicos para reparar una rueda, para reparar una fuga en el radiador. Lo típico que te encontrarías. Y restaurantes, moteles. ¿No ves? Hostal. Sí. Ahí todavía vivirá alguien, pero mira, son los restos de lo que era una gasolina. Mira, los surtidores antiguos. ¡Qué fuerte! Todo cerrado. Esto es Castillejo de Iniesta. Bueno, pues este sí que está... Mira, el mesón está abierto, ¿no? Parece que sí. Pero vamos, mira, eso lo has visto. Sí. Ahora sí. El torito. Que se llevan aquel toro del río. Que se llevan aquel... No me acuerdo cómo era tan cierto, ¿te acuerdas tú? Pues no, yo no escuchaba cosas tan rancias y horteras. Yo es que la ponía mi abuela cada dos por tres, ¿sabes? Sí, sí. Es que yo me acuerdo que un tramo era... ¡Pero es que el de la fuente! Que nadie lo toque. Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ahí está ese torito que nació pa' no sé qué. Madre mía, que no hacen pa' no pa'. ¿Qué estás diciendo tú? Nada. Nada, nada. Pues eso, calladito mejor. Como veis, no me deja explotar mis... dones de canto. Estoy inencomprendida. Mira qué chula da pa'. ¡Lechugas, lechugas, lechugas! ¿Parecía lechuga? ¿Pero qué lechugas si son piñas o así, si son árboles así de grandes? Pues para mí me parecían lechugas, ya está. Graja de Iniesta. Se ve ahí los rayos de esto con la iglesia. ¡Ha quedado tan épico! Esto tan fashion. ¿Esto tan fashion? ¿Qué es esto tan fashion? Esto sabemos. ¡Mira, mira lo que pone! ¡Pervertidos! Y aquí hay más... ¡Venus! ¿Ves? Para los camioneros de la ruta de esto, ¿no? Yo lo siento por los camioneros, pero es la fama que... No, no, si seguro que ellos no lo sienten cuando entran ahí. A saber qué pondría, no se ve nada. Eso tiene pinta de publicidad, ¿no? Sí, el típico cartel como los que había en las gasolineras de antaño de Estados Unidos. Eso seguro que giraba lo de abajo. Ah, pues... Con el viento. Pues nada. Y ahí hay otro varecito que aún funciona. Sí, ese sí, ese sí se ve porque además está escuchando a la gente gritar desde aquí. Pero estos son los típicos varecitos que han perdido mucho. Que ahora sobreviven, supongo, pero... Claro, fíjate. ¿Te imaginas esto cuando estuviera en pleno apogeo? Todos los bares que hemos visto y restaurantes estarían hasta arriba. Sin embargo, ahora hay mucho cerrado, mucho de todo. Y este, mira, tiene cochecillos. Esta esplanada estaría llena de camiones, coches, de todo aparcado supongo. Y allí, fíjate qué parking tiene allí. Sí. Más grande. Qué lógico. Y allí también hay... Eso que es, grúas. No, es un taller, grúas, no sé qué. Bueno, es lo típico. Pues nada, pero imagínate, qué vida tendría este ahora. Y allí al fondo también se ve, no ves, esa nave lavado en grasa para los camiones. Fíjate, sí. Bueno, ¿qué? ¿Continuamos? Sí. Vaya tela, vaya tela. Ahora sale el cristal lleno de mierda. Y es que está cayendo, de vez en cuando, gotas, que es barro. Así que bueno. Y es que se me ha olvidado traerme papel y limpia cristales, así que... A ver si sale, ahí se ve el túnel y eso, por allí, por allí. Mira a la derecha. Joder. ¿Qué? Es que hay muchas cosas que ven. Hay una de esas que... Es una cosechadora. Sí, de las que ven. Pasa por encima de los arbolitos y... Ah... ¿Qué ves? Llegamos a... Esto es... Esto es la presa. Ah, sí. Y el restaurante ese. Esto era el... Muy guapa. Mira, qué guapo se ve y ahora paramos. Ahora paramos. Qué guapo. Este es otro restaurante... Eh... Abandonado, claro. Pero... Os digo una cosa. Yo estuve aquí hace un tiempo y... Esas puertas que hay ahí, esa puerta de madera, y todos esos ladrillos en las ventanas tapeados no estaban. O sea que está tapeado ahora. ¿Alguien ha venido y lo ha tapeado? Porque no estaba. Podías entrar para adentro tranquilamente y demás. Pero fijaros que... Lo estábamos hablando de Pedro y yo ahora. Esta carretera... El tráfico que debía de tener... Que tiene un paso... Para cruzarla por aquí. Sin tener que atravesar la carretera. Que ya veis que tampoco... Sabéis, ¿no? Que en dos pasos la has cruzado. Pero... Que tenía un paso para pasar para allá. O sea que fijaros el tráfico que debería de tener esta carretera. Mentira. Es que alucinas. Y bueno, pues nada. Yo me acuerdo que esto era bastante grande. Y tiene unas vistas muy bonitas porque... Ya ahí es el acantilado. Y... Se veía... Super guay esa vista. Pero es que al otro lado, vamos a ver que está la... Esta presa de aquí. Y es muy bonita. Vamos a ver si ha bajado mucho, ¿eh? Desde que estuvimos. Vamos a ver si ha bajado mucho el nivel desde que estuvimos. Un tanto. Yo creo que sí que ha bajado un nivel, ¿eh? Y creo que sí que ha bajado un nivel, ¿eh? Mira como se ve allí la marca, ves que está más oscuro y de ahí para abajo más claro. Incluso en las columnas del puente se ve oscuro y el mismo trozo que tiene la roca más clara. ¿Y eso de ahí que es la A3? Sí, claro, es una autovía. Qué fuerte, ¿no? Vamos a ver por el otro lado, ¿no? Sí. ¿Pasamos por el túnel? No. ¿Te da miedo? No, pero al cabo voy a bajar escaleras para pasar por ese hueco asqueroso lleno de suciedad y de cochillita. Espérate, te voy a mirar. No. 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 Ya te digo, es que, joder, es que es una puerta nuera. Sí, es de esas de metal que imita madera, ¿sabes? ¿Sí, Luli? ¡Pues nuera! ¡Pues nuera exception! ¡Suscríbete! 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 Nada más pasar el puente presa de Contreras A ver, pero tenías que haber venido por aquí, ¿no? Para pasar por ahí Es que soy de mi pueblo, macho Aquí se ve la presita ¡Ay, qué guapo el puente este! Ahí hay miradores como en la otra presa que hemos pasado al principio Ah, sí Ahí está el lebarón Fijaros qué chulo la otra cara del puente Del túnel, perdón ¿Qué tienes ya? ¿Qué has cogido? ¿Qué es eso? A ver Ya tengo que cotillar, ¿qué he cogido? Oye, si alguien las ha perdido ya sabéis Es que... Es que... Es que... Uiii... Y llegas y caes al agua Pero... ¿Tú te das cuenta del idiota que eres? Sí, pero... Joder... Joder... ¿Qué ideas tienes, Trongo? Joder... Joder... Supongo... ¿Y traían agua de ahí para los taladros o algo? No, supongo que tal, porque ahí atrás parecía una cantera O sea, que igual por ahí pues bajaban las rocas para ir haciendo lo que sea Yo qué sé, no sé Mira, mira... Es que... Qué espectáculo de golondrinas, chaval Sí, es una pasada Y un bonito... Mira, mira, mira todas las que hay Madre... Qué pasada... Y desde luego la vista desde aquí no está fea Mira, desde aquí se ven los dos viaductos Este y el otro La... La vista de aquí, ¿por qué lo dices? Porque me enfocas a mí, ¿no? Jajaja Y eso cuadrado que hay en el... Ahí, ¿qué es? Tampoco lo sé No tengo ni idea Coño, y mira, eso de ahí Esos son partes de la construcción de la presa o lo que sea Joder, que llueve Sí, que llueve bastante ahora Se meten ahí en los nidos de ahí Pues nada, vamos que nos mojamos Fíjate, estaba yo pensando Ah, sé que eres idiota y te tiras desde aquí Fíjate ahí como sobresale un pico de una roca Vamos, te tiras y te quedas ahí clavado Y es que aquí debajo se ve también una sombra de algo O sea, que tiene que estar todo esto lleno de roca así Y además, fíjate Con quemada la leche, así como afilada y eso Que está como rojo, ¿verdad? Que estábamos diciendo que el asfalto está como rojo Ya vamos a entrar en territorio valenciano Si, en la estalera cuenca eso Sí Ah, ya estamos en Valencia, mira A ver Nos hemos parado en un Lidl que había ahí en Requena A comprarnos una mierda de este Me tengo un hambre Yo creo que es porque hemos madrugado Vamos, hoy un montón, ¿eh? Sí, hay hambre Jopeta Bueno, pues aquí se va a terminar el vídeo Más que nada porque, veréis, resulta que La A3, hay determinados momentos O sea, la Nacional 3, perdón Hay determinados momentos en los que como que desaparece No sé, el trazado desaparece y entonces El GPS se empieza a volver gilipollas Entonces, nos ha metido por un sitio Que nos hacía dar una vuelta tremenda Y es que, claro Estamos haciendo este vídeo De ir por la Nacional 3 Porque vamos hacia otro sitio Y ya de paso, pues, hemos aprovechado Y, claro, no podemos entretenernos tanto Porque es que nos hacía dar unas vueltas tremendas Así que, bueno Pues, eso es lo que digo Pues sí, el GPS siempre nos lía Vayamos donde vayamos siempre a la lía parda Da igual donde vayamos Siempre nos meten por sitios que no Ahora te estabas metiendo por un sitio que no tenías salida Te meto cositos que nada Es que nos ha dicho Salte por esta salida Y métete como a un terreno que era como a la derecha Dice, métete a la derecha Nos metemos a la derecha Y es una carretera cortada Dice, y ahora gira a la izquierda Digo, ¿por dónde? ¿Por mitad de los árboles? Sí, pero lo mejor de todo es que había otro coche dando la vuelta ahí Sí, sí, había otro coche dando la vuelta O sea, que no sé si es que también estaba yendo como por nacional Y no sé O buscaba otra cosa, no sé El caso es que estaba ahí, se ha metido igual que nosotros Ha dado la vuelta y... Pero es que al meternos por ahí Para volver a reenganchar Ya hemos dicho, mira, se acabó Vamos a coger la autovía 40 kilómetros Sí Pues ya Ya cogemos la autovía y ya nos vamos Ostras, qué vuelta nos ha hecho dar por mitad de un pueblo o algo así Sí, creo que se llamaba Siete Aguas o algo así Nos ha hecho ir hasta ese pueblo Luego coger ya otra vez la A3 Bueno, pero la parte bonita Que es la que queríamos ver Que era la de los embalses, eso, las presas Y todo lo que tal Y ver toda la parte que era la nacional, la antigua, antigua Es eso, donde estaban todos los restaurantes y tal Ya la hemos visto Sí Así que bueno Por lo menos os hemos enseñado un poquito de tramo así El más bonito Bueno, que como nos hemos metido por el otro Tampoco sabemos que hay en el otro ya Pero bueno Algún día si de eso Ya os enseñaremos el resto o no sé Aquí acaba este Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros al canal Regalarme un like Dejadmelo en los comentarios Si vosotros habéis hecho esta ruta por Nacional 3 Y... ¿Qué más? Ah, estoy en Instagram como pirochiscake Y nos vemos en el siguiente Chao Y adiós Pedro Adiós